Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Omar Man y vamos a hacer un domingo divertido de vuelos por todo el Salvador. Vamos a iniciar desde acá, de Ilopango. Son actualmente las 9 de la mañana. Vamos a volar hacia el lago de Coatepeque. Y ahí vamos a desayunar en la casa de unos amigos en la isla de Teopan. Luego nos vamos a ir a almorzar a la bahía de Jiquilisco, a la casa de un amigo también. Y vamos a pasar el resto de la tarde ahí con él. Y luego nos vamos a ir en la noche, bueno, tipo 5 de la tarde, hacia La Unión. Para aterrizar en el aeropuerto del Tamarindo y luego hospedarnos y pasar la noche ahí, posiblemente en las islas. Así que vamos, súbanse al avión, al Icon A5 y vamos a emprender nuestro primer vuelo del día. Ok, ya estamos haciendo todos los checklists para encender el avión. Este avión es extremadamente fácil de volar. No es muy complicado. Es en realidad bien sencillo. Y el entrenamiento que te dan para este tipo de avión, no recuerdo cuántas horas es el total, pero no se compara en nada a un avión, a un avión verdadero, a un avión complejo, digámoslo así. No verdadero, porque este es verdadero también. Este es el aeropuerto de Hilo Pango. Antes era el aeropuerto internacional de El Salvador. Ahora es un aeropuerto, bueno, por un tiempo, creo que todavía sigue siendo aeropuerto militar. Pero también tiene función para aviación general en El Salvador. Normalmente, este aeropuerto, la versión que viene en el juego, en el Microsoft Flight Simulator, es una versión del aeropuerto que ha sido creada ocupando el motor de inteligencia pixel. Para determinar, o aquí hay un techo, entonces vamos a hacer un hangar, o un edificio, o una estructura. Sin embargo, esta, que estás viendo ahorita en la pantalla, es una versión que se puede comprar del aeropuerto. Y ya tiene las estructuras tal cual. O sea, que alguien se tomó, me imagino que debe ser un arquitecto, tomó los renders del aeropuerto verdadero. Y lo ha metido en el juego, y se ve, se ve bastante bien. Este mismo diseñador tiene también el aeropuerto, el aeropuerto internacional. Más adelante creo que lo vamos a ver en este video. Y le ha quedado súper bien, o sea, una copia súper bien hecha. Súper, súper bien hecha. Por eso creo, aunque en este no tengo años de no ir a Ilopango, parece que está muy bien hechito, está bien copiado. Tal cual, todos los hangares y el edificio principal del museo y de la parte de aviación militar. Como que sí lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. Yo recuerdo cuando era niño, sí, un par de veces, utilicé este aeropuerto en vuelos de Pan Am, para que vean qué tan viejo soy. Y este era el aeropuerto, era el aeropuerto de El Salvador. Bueno, nosotros vamos rápido a la pista. Vamos a salir por la pista 33. No hay air traffic control en el VATSIM, así que no vamos a anunciar la salida, solo vamos a salir. Y en camino, en rumbo hacia el oeste para ir de un solo al lado de Coatepeque, porque ya nos están esperando. Ya llegó el desayuno, así que vamos a ir a acuatizar, que es lo que me encanta de este avioncito. Que básicamente es un sport plane, pero también es lancha. Se maneja como una lancha. Una vez que está en el agua, puede bajar un rudder y se maneja pura lancha. Aquí vamos ya, listos para el despegue. Esperamos full motor. Ya está configurado el avión para el despegue, ya baje los flaps al primer detent. Ya tenemos airspeed. Y aquí hacemos la rotación para el despegue. Y todo está en verde, todo está nítido, así que subimos el gear, el tren de aterrizaje. Ahí ven que ya se subió y que ya está configurado para cruise. Y subimos los flaps. Con los flaps arriba ya podemos subir el airspeed y llegar a un buen ritmo de ascenso. Y eso es todo en realidad. Básicamente no tenemos que estar arreglando mixtures, no tenemos que estar arreglando propeller. Todo se maneja con el Frodo, lo cual hace que sea un avión bien, o sea, súper poco complicado para volarlo. Y ahí pueden ver toda esta parte de Soya Pangó. Y aquí vamos ya sobre la ciudad, la ciudad de San Salvador. Hay secciones que se ven de distintos colores, me imagino que es el AI que está tratando de dibujar los edificios. Ahí se ven el Estadio Flor Blanca Baja. Y también otras canchas, me imagino que son de colegios y otras cosas. Ahí se ven el lago Mirapango atrás. Y vamos en dirección del volcán de San Salvador. Vamos a pasar por encima del cacho para que puedan ver cómo es el volcán de San Salvador. En realidad es muy bonito. El Picacho. Toda esta zona donde vamos volando ahorita. Tiene un montón de restaurantes. Riquísimos, por cierto. Todos con vista espectacular en la ciudad. Y arriba, ahí en el Picacho. Ahí se ven las estructuras de donde están los diferentes miradores para ver hacia abajo. Hay un parquecito ahí donde uno puede hacer caminata. Y ahí está el volcán con el cráter grande y el cráter chiquito que está adentro del volcán. Ese cráter chiquito se formó en 1917. Que fue la última vez que hizo erupción el volcán de San Salvador. Y que sacó lava por el lado norte. Y creo que desde aquí la podemos ver la lava. Que es toda la parte que está por el jabalí. Y es justamente que esa parte de acá. Es toda la lava que salió en 1917. Y que ahora es un... Como piedra negra nada más. Como un desierto negro. Nosotros seguimos el camino. Ah, del lado de Waterford. Por cierto, ahí en el avión va conmigo. Vero, aquí la pueden ver. Candy, candy. Y para los que ven conmigo. Pero no, hoy no nos está haciendo caso. Porque está... Háblalo por teléfono y chateando con sus amigas. Pero aquí la llevamos. Aquí está ya, el lago de Cuatepeque. Vamos a hacer el descenso. Para ecuatizar. La isla que se ve en la izquierda. Esa es a donde vamos a desayunar el día de hoy. Así que... Vamos a bajar. Ahí se ve un downdraft que nos agarró. Nos movió bastante el aire. Normalmente cuando hay esos montañitas o cambios así abruptos en la topología. Hay vientos que puede ser updraft o puede ser downdraft. Updraft pues te eleva, ¿no? Te sopla para arriba. Y el downdraft te chupa para abajo. Los dos son incómodos porque los dos desestabilizan un montón como está volando. Como tenemos que bajar bastante y lo que estamos haciendo es hacer un descenso que sea cómodo. Nos vamos a ir bordeando el lago. Mientras descendemos. Y aquí ya nos vamos a ir preparando. Para ecuatizar. Quiero llegar a la altura correcta para luego empezar a perder la velocidad. Porque si vamos rapidísimo. Allá está la isla. Justo el espacio entre la isla y el lago es ahí es donde va a ser el desayuno. Entonces ahí, ese como canalito ahí es donde tenemos que aterrizar. Que es donde pasa normalmente el ferry. Que lleva los vehículos desde la isla hasta la orilla. Ahora vamos a configurar el avión para aterrizaje en el agua. Asegurarnos que esté arriba el radar. Que esté arriba el gear. Ahora tenemos que empezar a perder velocidad. Para tener un descenso mucho más suavecito sobre el agua. Por cierto, mandamos de avisar para que quitaran a todos los chicos que andan en jetski. Y a todos los pescadores para que no ocuparan el agua el día de hoy porque yo iba a aterrizar. Por eso es que no se ve nadie. Normalmente esto está lleno de lanchas. Y bienvenidos al lago de Cuatepeque. En unos momentitos estaremos convirtiendo nuestra aeronave en barco, en lancha. Para ir al muelle donde va a ser nuestro desayuno. Y es tan sencillo como solo bajar el rudder. Y con ese rudder en el agua ya podemos cruzar. Y básicamente se maneja como esos aviones de hélice que ven en los Everglades. En Florida. Y ya podemos manejar el avión como lancha. Vamos a ir a parquearnos acá en los muelles. De las casitas que están acá. Por cierto, esto está súper bien hecho. Obviamente no son así las casas. Son casas que han sido renderizadas por inteligencia artificial. Basadas en la información que ellos veían del techo. Pero la ubicación por lo menos, todas esas casas están ahí. Solo que no se ven así. Aquí está la isla de Teopan, que es donde vamos a poner el avión. Uno de los muelles. Que por cierto, los muelles sí no los renderizaron. No los renderizaron. Pero bien, por aquí es más o menos donde nos vamos a parquear. El muelle no aparece, pero imaginemos que aquí está el muelle. Y vamos a desayunar. Si se maneja pura lancha esto. Ok, ya comimos. Ya pasamos tres horas divirtiándonos. Es hora de almorzar. Así que nos vamos. Desde el lago de Quantepeque. En camino hacia la bahía de Iguisco. Vamos a preparar el avión para el despegue. Ya está configurado. Ya subimos el rudder. Sí, ya está arriba. Y le damos potencia. Ponemos flaps para tener más fácil el despegue. Compress. Y aquí podemos acelerar nada más. Aquí tenemos un positive rate. Aquí tenemos un buen barrio speed. Ya podemos subir los flaps. Darnos más airspeed. Para poder pasar por encima del borde del lago. Que es alto. Y vamos a tener que ir girando. Por la orilla otra vez. Hasta tener suficiente altura. Aquí voy manejando el trim nada más. Para darme un rate de ascenso cómodo, manejable. Sin bajar mucho la velocidad del airspeed. Para nunca correr ningún peligro de que vayamos a quedarnos sin airspeed. Y ya estamos con suficiente altura para pasar sobre el borde del lago. Igual tenemos que mantener un rate de ascenso constante. Porque tenemos que cruzar la cordillera del bálsamo. Para llegar hacia la bahía de Spiritsun. Tan pronto. Tan pronto salgamos del agua. Ya la van a poder ver ahí en el fondo. Aquí vamos ya. Esta ocasión de ahí ya es esta parte de la cordillera. Eso va a lo que tenemos ahí. Vale. Tan pronto que cruzamos esto ya se pone super planito todo. Porque ya es al lado de la costa. Igual miren como se mueve el avión. Aquí en esta parte. Cada vez que esas montañas o cordilleras. El viento te agarra en Upcraft o para abajo. Y te mueve. Te zangolotea un montón. En el simulador hay como ejercicios que te entrenan para volar. Ocupando los Upcraft. Y como no meterte en problemas cuando llegara a un Downcraft. Pero yo trato mejor de evitarlo. Porque siempre es incómodo. Ya sea que sea un Upcraft o un Downcraft. Es incómodo estar zangoloteando todo el camino. Acá avanzamos un poco más. Y justo adelante. Justo enfrente de nosotros está el otro. El aeropuerto internacional de El Salvador. El nuevo. O más reciente. Porque ya no es nuevo. En realidad es bastante viejo. Pero también ha sido la versión que compré. Que es un modelo súper más fiel del aeropuerto. Un modelo arquitectónico súper bonito. Mejor renderizado que el que viene automáticamente. Que viene mejor dicho por defecto. Con el Microsoft Taxi Merejo. Y voy a empezar a descender. Para que lo vean bien. Para que pasemos bajito. Hacemos un flyby. Aquí estamos ya como a mil pies de altura. Y vamos a bajar un poco más todavía. Y vamos a meter los flaps al último momento. Para que bajamos despacito y puedan ver bien como quedó de bonito el aeropuerto nuevo. Acá están los hangares grandes de Aero Man. A nuestra izquierda. Es a donde se le da mantenimiento a todos los. A un montón de flotas de aviones. De aerolíneas centroamericanas. De gringas. Con todos estos hangares. Y ese último. Quizás allá también es de Aero Man. De ahí hay hangares de otras compañías. Creo que por ahí están los de las comidas también. Y de carga y todo eso. Y acá están ya las terminales de los pasajeros. Los gates. Esta es la no tan vieja. Esta donde está la torre es la más vieja. Esta es la original. Y en trazas se puede ver el parqueo. Miren como lo he dejado de bonito. Y esta de acá es la terminal nueva. Que me sorprende que ya la tienen renderizada en el nuevo. Porque esta es bastante nueva. Así que ese es bien bonito como quedó el aeropuerto. Y nosotros seguimos en nuestro rumbo. Para ir a almorzar. A la bahía de Chiqui. Creo que aquí ya se alcanza a ver allá enfrente. Está al otro lado de este río. Se alcanza a ver allá, ¿verdad? Esto es la vía de Chiqui. Ya vamos a empezar el descenso. Para acuatizar. Justo en la puntita. Ahí es más o menos por donde está la casa. Donde vamos a almorzar. Un muelle también. Donde vamos a parquear nuestro avión lancha. Configurando ya el avión para tener una, para acuatizar. Vamos a un descenso rápido. Para ya una vez esto nos da una altura considerable, empezar a bajar ya la velocidad. Aquí estamos ya con flaps y la configuración perfecta ya para acuatizar. Bajando a una velocidad controlada, matando el último poco ahí de velocidad, para que el touchdown sea agradable. Y ya tocamos agua. En el agua frena mucho más rápido el avión que con llantos. Y ahora empezamos a configurar el avión para convertirlo en lancha. Y nos vamos hacia. A parquearlo en el muelle. A parquearlo en el muelle. A parquearlo en el muelle. Y ya son las 5 de la tarde. Es hora para ir. Hacia nuestro próximo destino. que es la unión así que salimos de acá de la bahía de Jiquilisco preparamos el avión para el despegue configuración con flaps y la de noche y la pegamos no, eso va, adiós, vaya de Jiquilisco y ya vamos el camino y ya vamos y ya vamos a tener un despegue de la vida al galgón bueno, y como suele pasar en esta época del año se metió rápidamente una tormenta vamos a ver en el camino pero bien rápido, por cierto así que vamos a ir bajito y tratando de mantenernos fuera de de donde está cayendo el agua fuerte para mantener siempre contacto visual con la tierra y en el peor de los casos cuando no tenemos contacto visual como ahorita vamos a tener que ir ocupando el mapa el GPS y el 3D View que por suerte viene configurado con este avión para poder ir viendo asegurando que no vamos a chocar con el terreno sin embargo lo mejor es para encontrar esos huecos en las nubes como ahorita para ir en los espacios fuera del agua y no movernos tanto y no movernos tanto ahí hay otro hueco que bueno que me tomé un buen café antes de salir para ir bien despierto y bien atento porque estos vuelos así tratando de evadir el clima son un poco estresantes estamos bien por la costa y hemos encontrado aquí un buen espacio entre las nubes un corredor se mira como que fuera aquí un justo así un corredor de buen clima en medio de las duplas tormentas y lo vamos a aprovechar para ir tranquilos hasta el otro lado ahí está la unión de repente hay momentos en los que se topa se cierra un poco y se escuchan los truenos y los rayos cayendo por alrededor de nuestro terreno el agua ya está la que debería no restar creo que por acá debería ser ya san miguel no estoy seguro las playas de san miguel Toda esta zona costera es preciosa, súper bonita. Un montón de casas de mal lugares para venir a pasarlo bien. Y aquí vamos llegando ya a la unión. Y justo ahí es el aeropuerto, ahí es donde tenemos que aterrizar. Quería ir a darle una vuelta a las islas, pero mire cómo está eso de aire. Justo enfrente de nosotros se deberían de ver las islas, pero el hecho de que no se ven es porque está cayendo un aguacero fuerte. Así que prefiero no arriesgarme y no meterme en esa agua. Vamos a dar la vuelta rapidito mejor. Y aterrizamos. Vamos a aterrizar desde el sur hacia el norte. Así que vamos a dar una vuelta de reconocimiento de la pista. Creo que ya se puede. Ahí ya se ve. Ahí justamente se ve la pista. Ya lo tenemos bien. Ya podemos empezar el descenso controlado. Uy, hay un rayo ahí. Queda el descenso controlado y a empezar a darle la vuelta para agarrar un right downwind pattern. Ahí está la pista. Y empezamos a configurar el rayón para la aterrizar. Bajamos la relación. Bajamos el primer flat. Y bajamos el gear. El tren de aterrizaje. Abajo el preparado. Hacemos la luz de aterrizaje. Y damos space. Y entramos a final. Y es otra pista. Y peta. Y y y y y y y Me ajusto un poquito el trim para ayudarme, vamos a flotar un segundito para perder la velocidad, porque vamos rápidos, uff, rebotamos un poquitín, ok, bienvenidos a la unión. Ahora sí no recuerdo dónde es que hay que parquearse, creo que es al final de la pista. Vamos a seguir flexiando hasta el final, porque ya no vi ninguna estructura de parque. Es más adelante. Esta pista se ve súper bonita aquí en el juego, pero en la vida real, como me han dicho, no es así, es pura tierra o lodo o no sé qué es. Es más en Google Earth se ve como es de verdad y se ve que es mucho más rústico que esto. Pero bien, ahí está, miren, ya está, ahí se ve la gasolinera y se ven los otros aviones parqueos. Así que bienvenidos a Luinón, aquí nos vamos a quedar el día de hoy, un domingo de vuelo súper bonito en El Salvador. Estamos en varios lugares, comimos comida rica y nos vamos a quedar aquí en un lugar bonito también. Gracias por acompañarme, Mara, pásenla súper bonito y los espero en el próximo video, en el próximo vuelo virtual que haremos en algún lado bonito. Ya veremos que, si ustedes tienen lugares en sus países que quieren que visite, porfa, mándenmelo ahí en sus comentarios de este video y ahí iremos a visitarlos la próxima vez. Pásenla, abuelito, Mara, ¡salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!